Si saludamos las actividades saludables en bien de nuestra población del distrito de Simón Bolívar, y más que se propague el tema de cultura, el tema de turismo, etc. Pero también hay que cumplir las normas vigentes y directivas contempladas de acuerdo a la Oficina Nacional del Gobierno Interior, en la cual pues hoy día 21 tuvimos una reunión a nivel regional de PASCO con todos los prefectos, y el prefecto regional, en la cual pues nos informaron y nos puso de conocimiento de que no había las garantías del caso, en la cual pues nos dieron órdenes explícitas, directamente verbales, de dar ya una carta de extrañeza y malestar al alcalde del distrito de Simón Bolívar, por no cumplir con las especificaciones de acuerdo contemplado por estas actividades. Desconocemos, desconocemos qué podía haber ocurrido, pero de todas maneras esperemos de que en esta carta nos pueda contestar qué es lo que está pasando, porque han venido de diferentes puntos de la provincia, de la región de PASCO han venido alumnos, y son en etapa escolar, y por decir que ahí había pasado algo, etc., un poquito que generó un malestar, la preocupación delante de los prefectos, y dieron el inculso directo de que a nivel regional, que cada actividad debe estar contemplada, de acuerdo a las normas contempladas, de acuerdo a la Oficina Nacional del Gobierno Internacional. ¿Pudo haberse registrado un accidente? Definitivamente, definitivamente pudo haber ocurrido ese accidente u otros actos directamente, pero de todas maneras, esto tampoco, no queremos que piense que estamos entorpeciendo alguna actividad directamente, sino que se cumplen las normas específicas de acuerdo contempladas al Ministerio del Interior, a la Oficina Nacional del Gobierno Internacional, que saquen las garantías, y más aún todavía, que todo esto sea coordinado y previamente anticipado, a fin de que tal vez haya una prevención necesaria de estos actos directamente que pueden ocurrir. ¿Pero el secretario de la Policía y los roperos? Sí, tenemos entendido, tenemos entendido, pero es un cursado documento nada más necesario directamente a estas instancias, pero directamente departan... ¿Algo me ha pasado por encima de las instancias? Definitivamente no tenemos ningún documento nosotros, por lo que nosotros tampoco no... ¿Considera que ustedes son los directores responsables? Directamente, lo que nosotros no pudimos participar tampoco, porque no teníamos la resolución de garantías por esta actividad directamente.